Bueno, tremendo calor, eh, que pega. Estoy aquí ya sudando con gotitas y tal por todos los lados, pero es que es lo que hay. Ya ha arrancado el verano y yo sinceramente lo paso muy, muy mal en verano. Así que bueno, tengo que intentar aprovechar los momentos de noche, como ahora, que corre un poco de brisa, pero tengo que intentar que no entre ningún mosquito. Algunos de vosotros ya sabréis a lo que me refiero, si habéis visto la presentación del vídeo de Juegakens. Bueno, hoy toca un vídeo bastante especial, bueno, bastante especial, en el que os voy a hablar de juegos de dos autores que para mí son muy buenos autores de juegos de mesa. Uno de ellos es Alexander Pfister, ya sabéis que es un autor que me encanta, y el otro es Wolfgang Barsch, que también es un autor que parece la mar de original y que hace cosas la mar de chulas. No voy a extender esta introducción, vamos a hablar de caña, bienvenidos a la estantería de Damm. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la estantería de Damm. Tomate asiento, tómalos algo, y vamos a charlar sobre cinco juegos de dos autores que para mí son brutales. Y antes de empezar, como siempre os lo recuerdo, rápidamente recordad que tenéis la sección de la estantería, ya no en la web de la mesa de Damm, que también, sino que la tenéis dentro de Juegakens y podéis ver cuáles son los juegos que entran en la estantería y me voy a intentar encargar de que estén todos disponibles. Tenéis el enlace por la descripción por si queréis ir a ver cuáles son todos los juegos que están por ahí. Vamos a la recaña, si os parece guay, vamos a arrancar con el primero. Uno de mis Push Your Luck favoritos. Y cuando estoy hablando de Push Your Luck y Alexander Pfister y Volvan Barge, nos podríamos ir por dos vertientes muy fuertes. Una de ellas podría ser Port Royale con Alexander Pfister, pero si estoy diciendo esto es porque ese no ha entrado, sino que el que ha entrado, que ahí personalmente me gusta un poquitín más, es Pózimas y Brebajes. Pózimas y Brebajes me parece un juego de Push Your Luck, de Forzar la Suerte, súper, súper original y que está muy bien hecho. Es un juego de construcción de bolsa. Los jugadores lo que vamos a tener que hacer es, tendremos una bolsa con una serie de pizcas de diferentes ingredientes, que vamos a tenerlos dentro. Y lo que tenemos que ir haciendo es irlos sacando, intentándonos sacar pizcas blancas, que son pizcas malas. Las pizcas tienen unos valores y si superamos el valor de 5, petamos, que se dice. Y petar significa que termina nuestro caldero, explota y tenemos que volver a empezar. No recuerdo si era 5 exactamente, pero juraría que era un valor que rondaba por ahí. ¿Cuál es la gracia? Que ronda tras ronda vamos a ir con los puntos que hagamos, comprando nuevas pizcas para nuestra bolsa. Y esas pizcas van a tener efectos especiales, que nos permiten devolver otras a la bolsa, nos permiten ganar más puntos, nos permiten llegar más lejos en el track, etcétera, etcétera. Es un juego muy original. Este Pózimas y Brebajes es un juego muy bien pensado. Y esa sensación de arriesgarte está presente muchas veces. Que es algo que comento varias veces cuando hablo de los juegos de forzar la suerte, que hay varios de ellos en los que siento que no necesito realmente forzar la suerte, porque forzar la suerte es peor muchas veces que no forzarla. Es decir, la recompensa por el riesgo no suele ser tan interesante. En este caso, con Pózimas y Brebajes, muchas veces es importante arriesgarte, sabiendo que hay una posibilidad entre 15 de que petes. Y luego petas. Hacedme caso, que ese soy yo el que termina petando al final siempre de todo. No tengo muy buena suerte con estos juegos, pero me lo paso muy bien y por eso merece Pózimas y Brebajes un hueco en esta estantería. Ahí lo tenemos. Creo que es el más blandito de todos los que vamos a hablar hoy. Luego se viene Canelita Fina, que hay juegos por aquí la más de chulos, pero voy a mostraros antes el segundo juego de Wolf & Bars y el último que entra en la estantería, que me parece súper, súper original. Me gusta mucho. Y es otro de esos que me da la sensación que no ha resonado demasiado en el corazón de la gente. Sí que es cierto que por fuera de España sí, pero aquí dentro no sé. Me da la sensación de que no. A lo mejor es que sí, pero no he oído hablar mucho de este juego, ni lo sigo viendo. Y a mí me sigue encantando. Dicho juego es el Tabernas de Balfonda. Tabernas de Balfonda es otro juego, como os digo, de Wolf & Bars. En este caso tenemos un juego un poquitín más complejo que el Pózimas y Brebajes. Tenemos un constructor de mazos en el que vamos a irnos construyendo un mazo donde tendremos cartas de clientes y de mejoras para nuestra taberna. La idea está en que iremos jugando cartas de ese mazo que nos hemos ido construyendo, intentando colocar las cartas de la mejor forma posible para que luego, mediante un draft de dados, podamos activar dichas cartas. Es decir, las cartas las colocamos en nuestro tablero personal. Cuando ya no nos queda hueco en nuestra taberna, cerramos las puertas y nos toca servir a los clientes y haremos un draft de dados donde iremos sirviendo a los clientes tanto cervezas que nos irán generando dinero y nosotros tendremos que generar cervezas para turnos futuros y gastar el dinero en nuevas mejoras para la taberna. Mejoras que nos pueden permitir sentar a más gente, como una mesa. Mejoras que nos traen más cerveza, como carretilleros. Mejoras que nos dan más dinero, como nuevos camareros. Es decir, un montón de cosas que podemos meter dentro de nuestra taberna para intentar gestionarla de la mejor forma posible. Además, el juego trae la tira de módulos, si no me equivoco eran cinco módulos, que cada uno de ellos la implementa un poco más de complejidad y algunas normas nuevas que hacen que el juego se disfrute más. Yo personalmente creo que el modo básico es muy, muy básico, es muy sencillo. Personalmente recomiendo meterlo con algún que otro módulo, a no ser que seáis muy novatos dentro del mundo de los juegos de mesa. Yo personalmente disfruto un montón jugando a taberna de Balfonda con todos los módulos de golpe, que se puede jugar sin mucho problema y la verdad es que te queda un juego bastante complejito, al que le tienes que pagar un par de vueltas a la cabeza que está la más de chulo. Las tabernas de Balfonda. Como os digo, no sé si es uno que ha pasado un poco desapercibido, pero también os digo, me parece un juego alucinante. Súper, súper guay. Tabernas de Balfonda tiene ese huequecito en mi corazón y en mi estantería también. Pasamos a los de Alexander Pfister. Y ahora aquí ya nos metemos un poco más en juegos complejos. Ya sabéis que a mí personalmente me gustan bastante los juegos de Alexander Pfister y los juegos complejos. Así que, blanco y en botella, Maracaibo. No era así la expresión, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos. Maracaibo va a ser el primero de Alexander Pfister que entre dentro de esta estantería y no es mi favorito. Creo que es mi segundo juego favorito de Alexander Pfister. Luego, el primero y el tercero también están en esta lista, pero bueno, ahora los veréis. Maracaibo es un juego que combina un montón de mecánicas de otros juegos, que a lo mejor ya os podéis intuir que entrarán después. Algunos juegos como Greycouster Trail, que tiene el movimiento por dentro del tablero a su estilo, que es que nos podemos ir moviendo como si fuera un monopoli, pero elegimos en qué casilla vamos cayendo. Y luego tiene mecánicas como, por ejemplo, las de la de Mombasa, que sería la mecánica de generar diferente presencia con diferentes tipos de tropas dentro del tablero. Tendrías mecánicas de ir bajando cartas y de los tipos de recursos como en el Oh My Woods, pero es una amalgama que está muy, muy, muy bien hecha. Siempre nos quejamos de que muchos autores hacen refritos de sus propios juegos. Y esto de aquí no considero que sea un refrito, porque más allá de tener tantas cosas de otros juegos, es capaz de destilarlas y de combinarlas suficientemente bien para que la sensación de este Maracaibo sea una experiencia de juego bastante diferente a todas las demás. Maracaibo es un verdadero juegazo, sobre todo si os molan los juegos un poco más de gestión, un poco más complejos, que tiene un sentido de la evolución dentro de tu tablero personal, donde vas desbloqueándote nuevas cosas. Un sentido de también ir creciendo con las cartas que vas jugando y los recursos y las recompensas que vas haciendo. Una idea de intentar adelantarte y medir el tiempo de la partida con el barquito que te vas moviendo. Tiene muchas cosas muy inteligentes este Maracaibo. Y por eso funcionó también el año en el que salió. Y por eso también entra dentro de la estantería de Dan. Un verdadero juegazo. Maracaibo. Muy, muy, muy bueno. Ahí lo tenemos. El tercero de esta semana, que son cajas grandes. Es decir, no va a haber ni de broma espacio para todos. Bueno, con estos cinco de hoy me quedarán 15 más por meter. Así que definitivamente va a tocar. Como podéis ver en esa cámara, va a tocar hacer hueco o ponerlos por ahí arriba. Ya veré. A lo mejor los juguetillos que están ahí abajo, el Paz, el Seven Continent, el Trasacaida ocupan más. Los pongo por arriba. Bueno, ya veré. Ahora veré. Vamos a continuar con el vídeo de hoy, que si no me empano. El siguiente, que es el tercer juego que más me gusta de Alexander Pfister. Muy cerquita de Maracaibo. Ambos me gustan... mucho, mucho. A veces os diré que uno es el segundo, a veces os diré que uno es el tercero. Da igual. Son buenísimos los dos. Y el otro es, sin lugar a dudas, Great Western Trail. Un tremendo juegazo de Alexander Pfister que implementó, como os decía, esta mecánica, bueno, esta idea de jugar como con movimientos de punto a punto. Que era un poco con la idea esta de jugar como si fuera un monopólio a un parchís, pero sin dados. Tú eliges un poco hasta dónde te mueves y en el lugar donde caes vas a ir activando las diferentes acciones que haya en ese sitio. Great Western Trail es el juego de vender vacas. Literalmente. Siempre se hace un poco esta broma porque es un juego en el que tenemos una construcción de mazos, pero esa construcción de mazos son vacas que vamos a tener en nuestra mano. Entonces, nosotros vamos a tener una mano de vacas y un mazo y tenemos que intentar que las vacas que nos queden en mano cuando lleguemos al final del trayecto sean vacas diferentes porque puntuaremos por las vacas diferentes que tengamos y esas vacas las venderemos. Ganaremos dinero y volveremos al principio de la casilla de salida y cuantas más vacas hayamos vendido podremos colocarnos también en más lugares del tablero de juego que nos van a dar puntos al final de partida en las diferentes estaciones. Es un juego muy original, muy diferente, que tienes varias cosas para hacer. Tienes formas de mejorar tu locomotora para intentar hacer más puntos por las vías del tren. Tienes más formas de hacer puntos también con construcciones dentro del tablero. Esos lugares donde la gente puede caer puedes construirlos para tú también ir ganando ciertos beneficios. Tienes también cartas que te permiten comprar mejores vacas. Las vacas iniciales son como muy esquifidas. Eso no es una palabra en castellano, eso es en catalán. Pero son como muy escuchirrimizadas y tenemos que intentar comprar mejores vacas que sean más chulas para al final sacarles también más rentabilidad. Y bueno, ha llegado una nueva edición de Starry Cuesta del Trail y también había la expansión de rieles hacia el norte que a mí me parecía brutal, que nos metía una nueva zona en el tablero de juego donde ir haciendo construcciones que estaba muy bien hecha. Grey Wester Trail, otro que entra en la estantería, pero no el último del día de hoy ni el último de Fister porque falta hablar de mi favorito de Alexander Fister que va a tener una reedición este año ambientada en el espacio. Eso mal, porque a mí el espacio no me termina de convencer. Pero, muy bueno, muchos sabéis de cuál estoy hablando, lo he dicho varias veces, para mí, mi juego favorito de Alexander Fister es Mombasa, un juego que me daba mucha pereza jugarlo, pero mucha. No sé por qué esta portada, que la verdad es que no me parece una portada fea, pero me daba como pereza jugarlo, me daba la sensación de que sería un juego así un poco con un rollo añejo y tal, y encima luego cuando ves el despliegue del juego, el tablero, no sé, no es tampoco muy bonito, pero amigos, qué tremendo juegazo se escondía detrás de este Mombasa. ¡Qué mecánica! Se sacó de la chistera así Alexander Fister con el sistema este de cartas, tiene un sistema de cartas, también un poco rollo construcción de mazo, aunque lo que te construyes es tu mano de cartas. Tú en Tuturro vas a jugar tres cartas para hacer tres acciones, ¿vale? Y las vas a poner boca abajo y luego las irás activando. ¿Qué pasa? Que esas cartas van a ir a pilas de descarte diferentes. Cada una va a ir a su pila de descarte correspondiente. Entonces la gracia está en que tú tienes que medir muy bien qué cartas juegas y dónde, porque las cartas que recojas de la pila de descarte vas a recoger todas las de una pila de descarte. Entonces, claro, habrá cartas que tengas bloqueadas varios turnos, tienes que mirar cómo las juegas para intentar recuperar las que te hacen el combo en el mismo turno para intentar optimizarlo al máximo. Luego, además, tienes que desarrollarte por el tablero con un sistema de juego de estos de acciones. Es decir, pero no de acciones de me coloco aquí y hago una acción. No, de acciones empresariales. Nada es de nadie. Hay cuatro empresas, no hay ninguna empresa que sea de nadie, sino que las empresas se van desarrollando y tú vas a ir comprando acciones de dicha empresa. Si la empresa se ha desarrollado mucho, pues ganarás más puntos al final de la partida si tienes más acciones de esa empresa. Es un juego muy chulo en el que tienes que intentar ser muy oportunista para aprovecharte de todo lo que hacen los demás, pero a la par también ser conservador para no hacer demás y que los demás se aprovechen de ti. Es magia, magia absoluta este Mombasa y merecía 100% estar en la estantería como mi fister favorito. Así que Mombasa es el último fister y el último juego que entra en la estantería esta semana. Y con esto terminamos con esta otra entrega de juegos de Wolfgang Barge y Alexander Fister. Veremos a ver qué se viene la semana que viene que ya os voy adelantando que si os han molado estos últimos juegos la siguiente entrega también os va a molar porque va a ir de juegos duretes que me quedan algunos duros que meter dentro de la estantería seguro que más de uno los estáis echando de menos pero bueno los veremos la semana que viene. Por ahora yo ya me despido muchas gracias a todos por haber estado aquí nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao. Chao.